Durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, nueve personas fueron asesinadas, 17 resultaron heridas y 43 desaparecieron en Iguala, Guerrero. En un ataque contra los normalistas de Ayotzinapa orquestado por elementos de las policías municipales Iguala y Cocula, así como por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, en aquel ataque fueron utilizadas armas provenientes de Alemania, obtenidas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Presuntamente de forma ilegal, pues el gobierno alemán prohibió vender armas a cuatro estados de México por considerar las zonas conflictivas, aún así, al menos 4.700 armas alemanas fueron a parar a las cuatro entidades donde se prohibía, Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Guerrero, así lo reconoció la Sedena en 2015. De acuerdo con el semanario proceso. Mientras que Reforma detalló que entre 2005 y 2011, estas cuatro entidades pagaron en su conjunto 98.3 millones de pesos, más IVA, a la Sedena por 5.003 armas alemanas. Y no solo fueron utilizadas la noche de Iguala, sino también en marzo de 2012 por policías municipales de Chilpancingo, Guerrero, cuando se enfrentaron en la Autopista del Sol con estudiantes de Ayotzinapa. En los hechos, dos normalistas fueron asesinados. Las armas fueron fabricadas por la empresa alemana Eclair & Koch, HFK. Se trata de la ametralladora MP5, así como el rifle de asalto G36. MP5, la ametralladora más popular nacida en 1966. La página oficial de Eclair & Koch califica a esta ametralladora como la más popular del mundo. La ametralladora MP5 es, señala la empresa, extremadamente confiable y amigable para el usuario, debido a su fácil manejo y precisión. Son particularmente apreciadas por las fuerzas de seguridad y los usuarios militares de todo el mundo de acuerdo con HFK. Existen más de 100 variantes de la ametralladora MP5 para utilizar bajo cualquier condición. Tiene un calibre de 9 milímetros, capacidad para hasta 30 cartuchos. Dependiendo la variable de la ametralladora pesa entre 2 y 3 kilos, alcanza los 69 centímetros de largo y los 23 centímetros de alto. Dispara hasta 900 balas por minuto, con un alcance máximo efectivo de hasta 100 metros y a una velocidad de 400 metros por segundo. G36, ilimitado en velocidad y agilidad el rifle de asalto G36 comenzó a operar en 1966. Hecha de plástico reforzado con fibra de vidrio, es calificada por Eclair & Koch como un arma ligera con alto rendimiento y bajo mantenimiento. Óptimo manejo, peso y resistencia al fuego en combates cuerpo a cuerpo, así como para un solo fuego rápido, preciso y potente en combates de largo alcance con un calibre de 5.56 milímetros. Tiene una capacidad para 30 cartuchos, un largo de hasta 1 metro, 32.3 centímetros de alto. La G36KV, una de las variables de dicho rifle de asalto, también llegó a México. Ideal para usar en espacios reducidos, así define Eclair & Koch a dicha variable en su página oficial. Detalla que es extremadamente eficiente tanto en distancias de combate cortas y medianas. Tiene el mismo calibre y capacidad de cargador, aunque es más pequeña, llega a medir hasta 83.3 centímetros de largo y 27 centímetros de alto. Esta gama de rifles de asalto disparan hasta 750 balas por minuto, con un alcance efectivo de hasta 800 metros, así como una velocidad máxima de entre los 850 y los 920 metros por segundo. Más información en el blog del narco punto com.